¿Qué es la importancia de la cultura? Esos consejos rurales del occidente asturiano que tienen las características de zona rural de montaña con una densidad demográfica muy baja, poca población, un alto envejecimiento y las características comunes a muchos de los núcleos rurales asturianos. Sobre todo una de las características es el peso de las personas mayores de 65 años que pasan del 40% en Taramundi, del 40% y del 36% en San Tirso y también el de el resto de la población mayor de 80 años. Entonces, yo creo que eso también es una imagen, una fotografía que nos condiciona a la hora de desarrollar iniciativas, sean del tipo que sean. Entonces, en resumen, las características que comparten estos dos consejos son un proceso de envejecimiento con una pérdida de población. En los últimos años se ha perdido un tercio de la población, es un crecimiento negativo constante. La alta dispersión del hábitat, el mayor porcentaje de mujeres en todos los supuestos de edad, un gran número de mujeres mayores que viven solas. Y todas estas cuestiones tienen mucho que ver con la realidad que nos ponen sobre la mesa. La necesidad de potenciar los servicios de proximidad, descentralización, trabajar directamente con la población, con las familias, con toda la unidad familiar de forma integral. Estas experiencias de bibliotecas móviles nacen dentro del programa Rompiendo Distancias, del que soy yo responsable y que desarrolla las iniciativas de diferentes tipos en los municipios de Taramundi, San Tiso de Abres y Castropol. Es un programa de creación y acercamiento de recursos para personas mayores en áreas rurales dispersas del Principado de Asturias. Con el objetivo de acercar los servicios a las personas. Las bibliotecas móviles, digamos que por buscar unos antecedentes, podríamos encontrarlos en la biblioteca circulante que en los años 20 se puso en marcha en Taramundi, dentro de lo que era la Sociedad de Instrucción y Despertar Taramundes. Esa sociedad lo que pretendía era acercar la cultura a todos los rincones, la propagación de la cultura e instrucción en todas las clases sociales. El interés por promocionar la lectura, por desarrollar una biblioteca circulante, por acercar la cultura y dinamizar los pueblos precisamente con esa fuerza, la de la cultura como motor de desarrollo. Ya os comentaba lo que es el programa Rompiendo Distancias. Ahí hay dos imágenes que hablan un poco del antes, del después y del durante. Son núcleos rurales dispersos en los que se han ido desarrollando iniciativas. A mí me parece que eliminar la brecha digital era uno de los objetivos con los que también se trabajó desde el principio. Y realmente en este sentido los telecentros fueron unos vehículos insustituibles para desarrollar estas iniciativas formativas que permitieron que las personas mayores participasen tanto primero de la formación en el campo del uso de los ordenadores y del acceso a internet y que ahora utilicen muchos de ellos los últimos smartphones y teléfonos de última generación. El programa Rompiendo Distancias se articula en dos ejes, digamos. Uno es el que tiene que ver con los servicios de proximidad. Se han desarrollado servicios de transporte de acercamiento. Todos los que tienen que ver con el bienestar de las personas. Lo que es servicios de salud como el préstamo de ayudas técnicas, servicios de podología, de apoyo psicosocial. Aquella señora que está en la imagen es una señora que está leyendo, que es una usuaria del servicio de biblioteca móvil. Y luego, por otro lado, otras iniciativas que tienen que ver con el envejecimiento activo, con la promoción cultural. Todo lo que es la participación social y comunitaria, tanto desde el ámbito del asociacionismo como del ámbito del voluntariado. En la línea de generar esa cohesión social, territorial, que haga que todas las personas se sientan de alguna manera corresponsables en ese proceso de avance, de desarrollo. Estas son dos imágenes, en realidad tres, de lo que son las bibliotecas que existen, tanto en Taramundi como en Santirso de Abres. Son unos edificios, bueno, digamos singulares, que corresponden al boom de creación de bibliotecas en toda Asturias. De hecho, en la biblioteca de Taramundi ahora mismo se ha refundido dos servicios, que eran el de la biblioteca y el del telecentro, o CDTL, como se le llama ahora, y que de alguna manera pretende unificar una serie de propuestas culturales en un mismo espacio. Un espacio accesible y, bueno, con un volumen de fondo bibliográfico muy, muy completo. Y las de abajo son las de la biblioteca de Santirso de Abres, o del centro de lectura, que también tiene un gran fondo bibliográfico, que de alguna manera desarrollan también actividades, tanto una como otra, de dinamización, pero que tienen las dificultades, que fue por lo que también nacieron estos servicios de bibliotecas móviles, de tener que abrir en unos horarios en los que, bueno, a veces son incompatibles con las obligaciones que las otras personas tienen para poder acudir. Digamos que la población acude por la mañana a hacer las gestiones personales, de tipo administrativo y de otros tipos, a los servicios de salud municipales, etcétera, y las bibliotecas normalmente, en la mayoría de los casos, abren por las tardes. Entonces, claro, había dificultades de movilidad en tanto que no hay transportes de acercamiento y las personas no tienen un autobús a la puerta de casa para acceder a estos servicios y entonces es una de las causas por las que se planteó la posibilidad de acercar esos servicios. La primera biblioteca móvil del programa nació en el año 2001 en Taramundi y nace como respuesta a la necesidad de mejorar la información de las personas mayores y el acercamiento a los recursos. Había quienes no acudían a la biblioteca, por lo que os estaba comentando, no tenían medio transporte o no podían hacerlo en el horario de apertura del servicio y parece que era una manera de funcionar también como un servicio de información, de dinamización por los diferentes núcleos, con una visión un poquito más amplia que la del siempre préstamo. La particularidad del servicio que nace dentro de los servicios sociales, como un servicio descentralizado de la Biblioteca Municipal del Consejo y funciona de la misma manera que la biblioteca, digamos, convencional o la no móvil. Es decir, las personas tienen que solicitar, si no lo tienen, su carnet de lector o lectora, se hacen los préstamos que sí que son más amplios en el tiempo. En vez de ser cada 15 días la visita de la biblioteca móvil es mensual, porque también el ritmo de lectura era distinto. Se prestan fondos tanto bibliográficos como lecturas específicamente, digamos, dedicadas a personas mayores, como bibliografía que publica el Inserso, la revista 60 y más, la revista Minusval, la revista... Diferentes publicaciones, la revista también se prestaba mucho la de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, es decir, que se buscaba que también se incentivara la lectura desde cualquier tipo de interés, gusto, sensibilidad, porque también la lectura es algo que se va fomentando, se va enriqueciendo en la medida que se va accediendo a ella, y al hábito lector, el que no lo tiene, la persona que no lo tiene. Estas imágenes son de la biblioteca de Santirso de Abres, que nace un poquito más tarde, en el año 2007, cuando se implantan en ese consejo de Santirso de Abres el programa Rompiendo Distancias, y nace con el mismo objetivo de centralizar el servicio de biblioteca móvil para promocionar la lectura, para llegar a las personas de más edad, que por falta de posibilidades o por su estado de salud, de fragilidad, no podían acceder a la biblioteca que está en la capital del consejo, y sobre todo llevar un poco de dinamismo a los núcleos de población, ¿no? ¿Y qué diferencia hay en relación al servicio de Taramundi? Funciona exactamente igual, lo que pasa que en el caso de la biblioteca de Taramundi, la bibliotecaria, como su tarea profesional, también la desarrolla como solar administrativo en otro servicio, pues en el caso de Taramundi era la técnica la que hacía el proceso de préstamo, desarrollo de las rutas y demás, y en el caso de Santirso de Abres la hacemos de forma conjunta, la bibliotecaria del consejo de Santirso de Abres y yo. Pero en esencia el servicio es el mismo. Se trata de, bueno, acercar el recurso al mayor número de personas posibles. ¿Cuáles eran sus objetivos? Evidentemente el objetivo es descentralizar el servicio de biblioteca con el objetivo de que se llegue a más lectores y lectoras. Habíamos observado que de las personas que empezaron a hacer uso de las bibliotecas móviles eran personas que no accedían habitualmente al servicio. ¿Por qué? Porque eran personas mayores que a lo mejor no tenían la posibilidad de acercarse y de hecho se hicieron muchísimos carnes de lectores y lectoras, sobre todo lectoras nuevos, porque eran personas que no eran habituales usuarios o usuarias del servicio. Entonces, todo esto hizo que, de alguna manera, las personas de edad más avanzada se fueran incorporando también al hábito lector. Complementamos también la estimulación cognitiva en la medida que la lectura también es una herramienta que ayuda al mantenimiento de una mente activa y viva. Y, por otro lado, también lo que hacíamos era difundir fondos bibliográficos. Es decir, hay determinado tipo de fondos que a veces, porque es cierto que se leen siempre el mismo tipo de lecturas o porque a lo mejor hay escritores o escritoras que no se conocen, nosotros hacíamos meses monográficos. Literatura asturiana, literatura española, clásicos de determinadas nacionalidades o poesía. Entonces, todo eso hace que los fondos bibliográficos también sean más vivos, más cercanos a las personas porque incluso haciendo el préstamo en vivo y eligiendo cada persona la lectura, el préstamo que quería desarrollar, siempre se trabajaba el tema de asesorar, de apoyar, de orientar, porque hay personas que también les gusta tener ese apoyo a la hora de recibir una recomendación o un asesoramiento para descubrir nuevos escritores que a lo mejor de modo propio les sería muy difícil descubrir. Hacíamos encuentros literarios en rutas, es decir, rutas literarias con autor que nos acompaña en esas rutas o, por ejemplo, conmemorativas del Día Internacional del Libro, haciendo visibles bibliografías de mujeres. En determinadas épocas del año, coincidiendo con días especiales que se dedican a un determinado evento, pues nosotros contribuíamos como en el Día Internacional de la Salud o de corazón. ¿Qué tiene esto de valor? Que al visibilizar las obras de escritores y escritoras locales, también eso da juego para que luego se hagan encuentros con autor, que los hacíamos tanto en Rota como en las propias bibliotecas. Y luego, por otro lado, por supuesto, otro objetivo fundamental es promover los principios del envejecimiento activo y de promoción de la salud. Hoy por hoy se está convirtiendo, ya que estamos en la década del envejecimiento activo de la OMS, se está convirtiendo en un eje fundamental en todas las intervenciones que se hacen con el colectivo de personas mayores, porque está claro que un envejecimiento positivo, un envejecimiento activo, un envejecimiento relacionándose con el entorno y haciendo uso de los servicios y de los recursos, es un envejecimiento mucho más sano que el de una persona que se aísla, que se mete en sí, que se va quedando poco a poco aislada del mundo esa persona. Entonces, esto lo que permite es esa relación, ese acercamiento, esa animación también a la participación en la medida que se comparten iniciativas y convocatorias de todo tipo municipales o autonómicas, generando red también entre los municipios, que hace que las personas sigan mucho más despiertas a lo que les rodea, a lo que es el mundo cercano o próximo. Las bibliotecas móviles se organizan de una manera, yo siempre digo muy humilde, porque es un vehículo municipal que sirve de apoyo al programa y se hace una selección de libros mensualmente que se incorporan, se llevan en el vehículo y que las personas consultan, observan. Evidentemente, nosotros siempre explicamos que el vehículo tiene que ser pequeño por una cuestión de que los espacios, las rutas, transcurren por pistas, por carreteras estrechas y que no tiene sentido con el número de lectoras y lectores que hay el que tengamos un vehículo grande porque tendríamos dificultades también para su movilidad. Pero sí que es cierto que trabajamos tanto con la oferta que nosotros llevamos como con peticiones. Es decir, una persona tiene el interés en descubrir obras de un autor, entonces o nos pide una obra concreta y se la llevamos en el mes siguiente para que haga ese préstamo. Entonces, es muy interesante porque al final siempre trabajamos un poco también de acuerdo con las necesidades y las peticiones de las personas. Hay quien quiere cultivar un huerto, quiere profundizar en determinado tipo de temática y entonces en la época de primavera, pues es verdad que salen mucho los libros de huerta y de jardín. En otras épocas del año los de poda y la cocina es un monográfico de todo el año, la literatura también muchísimo, la psicología, hay muchísimo. La verdad que es una lectura de lo más diversa y de lo más amplia. Los fondos son de las bibliotecas centrales y los préstamos los hacemos, como os decía antes, con la duración de un mes que siempre damos mucha flexibilidad en el servicio y damos la posibilidad de renovación porque sí que es cierto que hay personas que leen con muchísima avidez y con mucha rapidez, pero hay otras que necesitan más tiempo. Y entonces lo que primamos es el que las personas puedan leer con la tranquilidad de saber que nadie les apura, que la lectura no es una obligación, es un placer, es un ocio muy interesante que debemos de cultivar y por eso nos parece que es mucho más importante eso, cuidar y mimar, que las lectoras y lectores se sientan cómodos en el servicio. El perfil, mujeres, mujeres, pues el 90% mujeres, mayores de 65 años, pues más del 70%, muchas son mayores de 80%, muchas están preparando la comida y tienen allí su libro posado y así a ratitos mientras están cuidando la comida o atendiendo las tareas en casa, pues están leyendo y eso es muy entrañable cuando te dicen cuál es su hora y su lugar preferido para leer. Es que da mucha vida a todo lo que es la lectura porque forma parte de su vida cotidiana y puedo decir eso, que del préstamo de las bibliotecas en torno al 35% de préstamos en todos estos años ha sido de los préstamos que se hacen en las bibliotecas móviles. Y luego sí que es cierto, aunque la mayoría del año son los adultos los que hacen uso del servicio, en épocas del verano sí que con las familias visitando a los abuelos y a las abuelas o a los tíos o a las tías, a la familia, a los niños que ven fuera de las niñas, pues suelen ser lectores también habituales de estos servicios. Y más de uno ha hecho el carné con dos o tres años y bueno, es muy agradable ver que la pasión por la lectura no desaparece. Otras iniciativas que desarrollamos, rutas literarias, rutas literarias que tienen que ver con días monográficos, en este caso era la presentación de un libro, el libro tiroliro o un día internacional del libro, días que tienen que ver con eventos como pueda ser la presentación del libro de Nela, el gaitero de Bres o que tienen que ver, por ejemplo, con el Día Internacional de las Bibliotecas. Siempre solemos hacer algo especial el Día Internacional del Libro, el Día Internacional de las Bibliotecas, algo que tiene que ver con la elaboración de un marca páginas o con una ruta, como hicimos en el Día del Libro del 2015 con un gaitero que presentó su libro, o poesía en vivo y en movimiento con Alberto o con otros escritores. Otras iniciativas, pues talleres de animación a la lectura, conmemoración del Día de las Mujeres Rurales, encuentros literarios, cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con los libros, ahí podemos estar. Y sobre todo, dado que fundamentalmente el programa Rompiendo Distancias es un programa que tiene que ver fundamentalmente con las personas mayores, aunque también trabajamos de manera intergeneracional, es muy importante difundir los principios del envejecimiento activo y de promoción de la salud. De alguna manera, al fin y al cabo, somos un poco responsables de mantener y activar a las personas a que se cuiden, se mimen y de alguna manera, bueno, pues mejoren su estado físico y anímico. Y luego también, bueno, elaboramos muchos artículos y materiales de animación a la lectura, porque también eso es fundamental. Ahí está la mascota de la Biblioteca de San Tirso, que es un muñequito que adoptaron los niños del cole y que ahora ha quedado como nuestra mascota. Y, bueno, esa es una señora de un pueblo, que es una señora que vivía sola en un pueblo, es una lectora ávida de todo tipo de revistas, una gran lectora. Y deciros que para finalizar, pues me gustaría compartir que esta iniciativa que nació, pues con, digamos, la complicidad de las personas que nos dieron pie a ello, pues estoy muy orgullosa en la medida de que se vio valorado ese servicio con un premio, por la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles, que en el año 2019 nos dieron un reconocimiento por la labor desarrollada y eso, bueno, pues nos da fuerzas para seguir, para avanzar y sobre todo para seguir con la misma ilusión del primer día, porque el planteamiento de que la cultura es un motor de desarrollo es algo que tenemos siempre presente y porque la cultura tiene que llegar a todas partes y en el medio rural se lee mucho y de muy buena calidad. Y yo creo que eso debemos de hacerlo visible y debemos de ayudar a que siga siendo así. Así que muchísimas gracias. Gracias.